Debido al incremento de los accidentes de tránsito y hechos relacionados con sicariato, donde el medio de transporte predilecto es la motocicleta, la Administración Municipal de Sagún revivió la restricción al parrillero. A partir de la fecha se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero en el horario comprendido entre 10 de la noche y 4 de la mañana, explicó el alcalde Valdomero Villadiego. Según el mandatario local, con esta medida se busca evitar el incremento de las víctimas fatales en accidentes de motocicleta y a la vez controlar el repunte de los homicidios mediante la modalidad de sicariato. Advirtió que ante la omisión de los conductores a las normas de tránsito y a las recomendaciones viales para evitar el exceso de velocidad o conducir en estado de alicoramiento, se optó por la medida sancionatoria. Las autoridades de policía serán las garantes del cumplimiento de la disposición. También se acordaron mayores controles a los menores de edad infractores. ¡Gracias!